Bienvenido a esta clase de escritura es la clase de escritura número 44 y que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar escribiendo un párrafo sobre hábitos balanceados este es el párrafo 130 palabras acerca de hábitos balanceados para escribir un párrafo así necesitamos esta gramática y vamos a repasar usa nouns sean contables o no contables para nombrar cosas alimentos y bebidas luego usa quantifiers para hablar de la cantidad de algo con sustantivos contables en plural y sustantivos no contables usa words about containers para hablar de unidades de medición botellas frascos latas usa the simple present tense para hablar de hábitos y rutinas teniendo presente toda esa gramática vamos a escribir un párrafo como este en la clase número 44 con 130 palabras acerca de balanced habits yo voy a ir leyendo el párrafo lo voy a ir traduciendo y tú por favor ve tratando de identificar toda la gramática que estamos viendo en esta clase ahí voy soy una persona with balanced habits soy una persona con hábitos balanceados for example por ejemplo about my eating habits acerca de mis hábitos alimenticios I have three pieces of fruit a bowl of cereal and a mug of coffee every day me sirvo tres piezas de fruta bueno en español decimos tres frutas en inglés three pieces fruit a bowl of cereal un tazón de cereal a mug of coffee and a mug of coffee every day y un jarro de café todos los días I do not eat much junk food no como mucha comida chatarra however sin embargo I have a slice of pizza every weekend me sirve una taja de pizza cada fin de semana regarding my job acerca de mi trabajo I work hard from monday to friday trabajo duro de lunes a viernes I do a lot of extra hours during the week too también hago bastantes extras horas extras durante la semana también but I never take work home pero nunca llevo trabajo a casa in my free time en mi tiempo libre I spend quite a lot of time doing the things that I like paso buena cantidad de tiempo haciendo las cosas que me gustan for instance por ejemplo since I enjoy reading dado que me gusta leer I read a different book every month leo un libro diferente cada mes I also like to learn new things on the internet también me gusta aprender cosas nuevas en la internet so I watch many tutorials on youtube por eso veo muchos tutoriales en youtube in summary and resumen keeping my habits balanced is important to me mantener mis hábitos balanceados es importante para mí acá no se está hablando de hábitos alimenticios simplemente sino de hábitos en general correcto hábitos alimenticios hábitos relacionados al trabajo y hábitos relacionados al tiempo libre para escribir un párrafo como este puedes empezar con una una oración introductoria y terminar con una oración de cierre de conclusión como puedes ver en las dos oraciones subrayadas ambas están relacionadas tienen ideas similares por ejemplo en la introducción estás hablando de hábitos balanceados balanced habits y en la conclusión estás hablando de mantener tus hábitos balanceados entonces hay relación en la introducción y la conclusión es una buena idea hacer eso en clase qué es lo que vemos acá frases que tienen palabras que te ayudan a medir o a contar cosas que no se cuentan en otras en otras palabras palabras valga la redundancia relacionadas a containers y también tenemos quantifiers y sustantivos contables y no contables todos los containers para ponerlo sencillo y los quantifiers están de celeste los sustantivos no contables están de anaranjado y los sustantivos contables están de amarillo vamos a ver los ejemplos three pieces of fruit si vas a un diccionario vas a ver que fruta es no contable pero también puede ser contable entonces para contar la fruta ponemos three pieces of fruit bien a bowl of cereal no cuentas el cereal pero sí el tazón de cereal un tazón de cereal a mug of coffee no puedes contar el café es un líquido pero lo puedes contar por jarros o por tazas a mug of coffee not much junk food no puedes contar la comida chatarra pero si usas un quantifier puedes decir no mucha comida chatarra not much junk food y recuerda much se usa con sustantivos no contables many se usa con sustantivos contables por eso acá antes de junk food que no es contable estamos usando much not much siguiente la pizza tampoco la cuentas por eso dices a slice of pizza a slice of pizza yes a slice of pizza a lot of extra hours bastantes horas extras quite a lot of time una buena cantidad de tiempo el tiempo no lo cuentas las horas sí ok entonces mira horas está de amarillo porque las horas las cuentas el tiempo no cuentas el tiempo entonces puedes usar quantifiers no para contar el tiempo por horas bien ahora many tutorials los tutoriales si los puedes contar un tutorial dos tutoriales tres tutoriales si son muchos no vamos a decir much tutorials porque many va con contables much va con no contables como se ve en el ejemplo de junk food much junk food many tutorials muy bien ahora que otras cosas vemos en este párrafo aparte de quantifiers containers y sustantivos countable y non countable or uncountable vemos buen uso del presente simple por ejemplo sujeto y verbo todo lo celeste en presente simple sujeto y verbo i am yo soy i have me sirvo i work trabajo i do hago i never take nunca llevo i spend yo paso i like me gusta i enjoy disfruto i read yo leo i also like yo también a mi también me gusta i watch yo veo keeping my habits balanced es mantener mis hábitos balanceados es keeping my habits balanced es mantener mis hábitos balanceados es en el último ejemplo tienes un sustantivo con cuatro palabras un sujeto perdón con cuatro palabras keeping my habits balanced ese es el sustantivo de la oración o el perdón el sujeto de la oración tu verbo es entonces como hemos hablado de esto en otras oportunidades cuando haces una oración es importante identificar el sujeto a veces el sujeto va a tener solo una palabra como en el resto de las marcas celestes i i i i i el sujeto con una palabra pero este último sujeto en la oración tiene cuatro palabras y luego está seguido del verbo to be y es en forma singular uso de conectores para fluir de una idea a otra con facilidad for example por ejemplo however sin embargo to también but pero for instance por ejemplo also también so por lo tanto in summary en resumen frases y palabras que puedes usar para conectar tus ideas dentro de un párrafo sin embargo también por decirlo así puedes inventar tus propias frases de transición este párrafo ya lo veremos en un momento está dividido en tres partes entonces para introducir cada una de las partes he usado frases que no necesariamente son los comunes palabras o las comunes frases o palabras de transición que se suelen usar sino son frases con otras palabras que me indican que estoy pasando de una idea a otra por ejemplo la primera frase about my eating habits me indica que voy a hablar de mis hábitos alimenticios regarding my job me dice que voy a hablar ahora de mi trabajo in my free time me dice que ahora voy a hablar de mi tiempo libre y por qué estoy haciendo esto porque este párrafo ha sido organizado de esta manera con un graphic organizer como el que ves en pantalla tres cosas eating habits y pones ahí tus ideas acerca de tus hábitos alimenticios my job y pones tus hábitos relacionados al trabajo free time tus hábitos en el tiempo libre y luego de que has organizado todo esto así bien bonito vas a poder escribir un párrafo con tres partes principales que hablen de tres tipos de hábitos diferentes quizás alimenticios de trabajo y tus hábitos en el tiempo libre si quieres ver la clase completa o clases pasadas visita mi página web aglanguages.com si quieres información acerca de clases de inglés visita aglanguages.com espero que la clase haya sido de tu utilidad y de tu agrado compártela y nos vemos la próxima semana cuídate mucho